El calor que es necesario comunicar a 500 gramos de hielo a menos 20 grados centígrados para elevar su temperatura hasta convertirlo en vapor de agua a 100 grados centígrados Yo voy a poner un poquito más Vapor de agua a 110 grados centígrados ¿Vale? Lo que te he dicho antes Si tú pones aquí, hacen una gráfica Tiempo-temperatura Yo tengo el agua a menos 20 Digo el hielo a menos 20 grados Sube hasta cero Aquí se mantiene mientras rompo los enlaces Los cambio de forma Y tengo agua a cero grados Luego la caliento hasta 100 Luego metí un ratito dándole energía para romper los enlaces del líquido y convertirlo en gas Y luego otro ratito Y tengo vapor de agua a 110 grados centígrados ¿Qué datos necesito para calcular esto? Necesito unos cuantos Calor específico del hielo 0,5 Caloría Partido gramo grado centígrado Calor específico del agua Una caloría partido gramo grado centígrado Calor latente de fusión del hielo Ya la energía hay que darle un gramo de hielo Para que se convierta en un gramo de agua Ojo cuidado Que me viene en 334 Kilojulios Por kilogramo Grado centígrado Y calor latente de vaporización del agua 2260 Kilojulios Por kilogramo grado centígrado Lo primero que tengo que hacer es poner todas las unidades lo mismo Pilla No mejoro Aquí como tengo kilos y tengo kilos Puedo quitarlo y poner que esto es 334 Julios Por gramo grado centígrado Estos son 2260 Julio partido gramo grado centígrado Y luego pasarlo a calorías Como sabemos que una caloría Son 4,18 o julio Esto sería por Una caloría Partido 4,18 Y una caloría Partido 4,18 79,9 Y 2260 Partido 4,18 540,67 Caloría Partido gramo grado centígrado Y ahora sí Entonces aquí tenemos que calcular varias Primero pasar De hielo A menos 20 grados centígrados A hielo A hielo A cero grados centígrados Que sería La masa Que son 500 gramos Por el calor específico Del hielo Que es 0,5 Por el incremento de temperatura Que sería la final Cero Menos la inicial Que es menos 20 Como ves da positivo Porque hay que dar la energía ¿Vale? Son 5000 calorías Muy bien Luego tengo que pasar Hielo a cero grado A agua líquida A cero grado Que es La masa 500 gramos Por el calor latente De fusión del hielo Que hemos quedado Que es 79,9 calorías Por grado Ah no Aquí no son grados centígrados En el calor latente No hay grados centígrados Con cambio de estado 500 Por 79,9 39.950 calorías Como ves Usa más energía Que para calentarla Porque hay que Transformar los enlaces Ahora tengo Agua A cero grado A agua A cien grado Sería la masa Que es 500 Por el calor específico Del agua Que es uno Por la temperatura final Cien menos cero 50.000 calorías Luego Agua 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 500 por cien Agua a cien grado A vapor A cien grado El calor El calor es La masa Por El calor latente De vaporización Que es 540,67 Que es donde más energía se lleva 270,335 Calorías Calorías Y luego por último De vapor A cien grado A ver A ver No me dan No me dan Calor específico Del vapor de agua Y me quedan en 100 Porque no me lo dan ¿Vale? Lo he puesto 110 Habría que calcularlo Pero no me lo dan Lo voy a calcular Pues entonces Vamos a suponer Que esto fuera así La energía total Sería la suma De todas esas calorías 365.265 calorías Que como yo estoy aburrido Lo quiero pasar julio Son 1.526.891,3 julio